...el misterio, Javi, después de muchísimas horas de una larga espera, el Senado ha revelado ese plan de salud que eventualmente será sometido a votación tan pronto como el próximo jueves para que se reemplace el conocido Obamacare. Exactamente, y por eso estamos también chequeándolo y yéndonos muy, muy de cerca con esta información con referencia a un plan que ha sido bastante bullado en los últimos días. Diferentes personas han considerado que es realmente algo horrible para la salud y para lo que de alguna forma también venían considerando como uno de los peores planes de salud hasta el momento, pero son precisamente nuestros congresistas quienes tendrán la última palabra. Un plan de aproximadamente 142 páginas y bueno, ahora se espera que sea sometido a votación tan pronto como el próximo jueves. Pasemos con Elena del Toro, quien vio este plan detalladamente y nos tiene los puntos claves. Adelante, Elena, cuéntanos. Así es, Carolina, Javier, muchísimas gracias. Efectivamente, si les parece, vamos a analizar de tarde a detalle lo que incluye este nuevo plan y cuál es el impacto que podría traer este proyecto de salud. De entrada haría casi inaccesible los seguros de salud en términos de costos, especialmente para los enfermos. ¿Y por qué? Porque las primas de seguro variarían significativamente, dependiendo de la condición de salud, es decir, la gente menos saludable pagaría montos muy elevados por el seguro médico. Y se espera que además recorte los fondos federales para el programa Medicaid, que como usted sabe, ayuda a personas de escasos recursos y discapacitadas. Actualmente, 75 millones de personas se ven beneficiadas gracias a este programa. Pondría fin también al requisito de que todos los estadounidenses tengan un seguro de gastos médicos. La responsabilidad no recaería sobre el gobierno federal, sino sobre los 50 estados. Estos podrían decidir si ofrecer o no los 10 beneficios esenciales, entre ellos cuáles destacamos la maternidad, la hospitalización y los medicamentos por recetas. Además, crearía una nueva alternativa que prohíba la cobertura del aborto. Y ojo, ya no requeriría que las empresas con más de 50 empleados, pues estén obligados a proporcionar un seguro de salud justamente a los trabajadores. Carolina y Javier, de aprobarse finalmente la oficina de presupuesto, estima que se quedarían sin cobertura médica 23 millones de personas en una década, siendo los más afectados, por supuesto, los enfermos, los discapacitados, los ancianos, las mujeres, y desde luego los más pobres.